Tras el embate del huracán Otis, un grupo de jóvenes del Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro continúan con la limpieza en calles y colonias de Acapulco. Diego Mar Frías Fernández, servidor de La Nación, originario de Coahuila, señaló que las brigadas se reúnen en el Zócalo de la ciudad, donde les informan la zona que acudirán a intervenir, de acuerdo a las solicitudes que llegan. Sí, vamos bastante bien, sí hemos avanzado en la cuestión de la limpieza. Lo que normalmente hacemos es, vamos así a las calles y donde vemos que haya como los montones de basura, juntamos toda la basura para que pasen los de la basura ya directamente a recogerla. A veces también ellos nos solicitan limpieza en algún lugar en específico, vamos a ayudarles ahí a recolectar las bolsas, a juntar el escombro y también algunas escuelas nos solicitan que las limpiemos. ¿Por qué? Porque como algunas no han podido abrir todavía, por cuestiones de la limpieza nos piden que les seguiremos con la limpieza para que ya puedan abrir nuevamente al plantel. Con palas, carretillas y escobas, el equipo conformado por alrededor de 26 jóvenes que está a cargo de Diego, dedican diariamente entre 4 y 6 horas a estas tareas de limpieza, comenzando a las 9 de la mañana. En esta ocasión tocó la calle José Valdés Arevalo, donde había una gran cantidad de basura, desde tierra, escombro y láminas. Somos aproximadamente como 10 grupos, algunos traen menos, otros traen más, pero normalmente andamos oscilando entre los 15 y los 24. Para aquellos que deseen el apoyo de estos jóvenes en las labores de limpieza, deben acudir al módulo ubicado en el Zócalo de las 9 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro. ¡Gracias!